Estas palabras quieren ser un abrazo para el pueblo chileno. Con estas palabras quiero expresar mi fraternal solidaridad y mi admiración por la lucha que sostienen, por su dignidad y por la democracia. Y quiero manifestar también mi absoluta repulsa por la figura de Sebastián Piñera, por su trayectoria y por el horrible cinismo con el que está intentando mantenerse en el poder después de haber provocado tanto dolor y de haber vuelto a sacar el ejército a las calles de Santiago.